Adelantándose al fin del curso escolar debido a la celebración próximamente de las pruebas de la EBAU, el alumnado de bachillerato del Instituto de Enseñanza Secundaria Isabel Perillani Quirós celebraba hace unos días su acto de graduación, con un evento que reunió en el Teatro Cervantes no sólo a los alumnos y alumnas, sino a gran parte de sus familiares y a la comunidad de docentes. Con un acto que combinó actuaciones musicales y de baile con discursos pronunciados por representantes de todos los estamentos protagonistas, la comunidad educativa de Isabel Perillani Quirós hacía un balance altamente satisfactorio de lo que había sido el año, lográndose unos resultados muy positivos que podían ser lo más con los próximos exámenes de recuperación, tal y como manifestaba el director del centro, José Damián Ruiz. El 82% de los chicos han titulado ya en la evaluación ordinaria, tenemos 95, han titulado 78 y yo se lo iba a decir ahora también pensando en los otros 17. La verdad es que es un año en el que todo es propicio para que titulen todos, porque el número de materias suspensas que le han quedado a los que se han quedado sin titular es asumible para recuperar ahora y yo creo que eso es un éxito que tenemos que, muchas veces, la desnostada juventud, pues no, los chicos también trabajan, también estudian. Unos resultados que evidencian, según manifestaba Ruiz, que el IES Isabel Perillani Quirós es un centro de referencia en toda la región, algo que avala su gran oferta formativa, sobre todo en el bachillerato, incluyendo todas las modalidades, tanto en presencial como a distancia. Un hito alcanzado gracias al esfuerzo colectivo de la comunidad educativa y de las propias administraciones y que permite que el Instituto Criptanense sea centro de recepción de alumnos y alumnas de otros municipios. Tenemos que valorar lo que tenemos en Campo de Criptana. Al final tenemos las tres modalidades, artes, humanidades, ciencias, hoy hay aquí chicos de esas tres modalidades y la tenemos también en distancia, las tres modalidades. Es decir, la verdad es que no hay ninguna localidad de la región que tenga esto, y yo creo que este es esfuerzo colectivo del centro, de las administraciones, siempre desde el ayuntamiento nos ayudan mucho, por supuesto la Junta, que es quien tiene las competencias, y yo creo que lo primero que quería valorar es eso, la importancia del bachillerato. Unas palabras que también ratificaba el primer edil Santiago Lázaro, quien participó de la graduación haciendo imposición de las becas al alumnado y con un discurso en el que destacó el trabajo y el esfuerzo de unos jóvenes durante al menos seis años. Algo que evidenciaba la implicación del colectivo juvenil en la sociedad criptanense y la necesidad de contar con chicos y chicas preparados para la construcción del mejor futuro. Tenemos la suerte en un pueblo como este, en un sistema, en una comunidad como la nuestra, que tenemos una sociedad, unos jóvenes implicados en su futuro, una sociedad que facilita lo que es la educación en general, y hace que aquí se haga la mezcla perfecta entre el trabajo de padres, parte fundamental, que hoy están aquí representados con los abuelos, las familias, profesores y el equipo directivo que hace un gran trabajo en un instituto como el nuestro, y sobre todo ellos, que son los que tienen la última responsabilidad, que tienen que tener la voluntad de sacar adelante esos contenidos, no por una cuestión meramente de sacar puntuación o estudiar una carrera, sino sobre todo por labrarse un futuro en el cual puedan vivir mejor, de una manera más cómoda y más motivadora para su vida en sí. Un bonito acto de graduación que finalizó con todos los alumnos y alumnas sobre el escenario, recibiendo el aplauso de un patio lleno de familiares orgullosos.